Qué pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te haré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Uy, que tú vives tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo en tus ojos Qué duro en el ayer el hombre seguro de sí Sintiendo que un rey el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro que no iba a decir Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te haré Hoy regresas buscando un abrigo que no te haré Hoy regresas buscando un abrigo que no te haré Hoy regresas buscando un abrigo que no te haré Y yo tan feliz